Comaditas y compas, bienvenidos al programa que no tiene problemas en meterse en problemas, la brújula del espectáculo. Porque aquí primero pasan las cosas y después de mes y medio la va a ver ustedes en los otros programas. Tal es el caso de Larry Ramos. Fíjate que desde el 31... ¿Qué tal es ahí? Una... ¿Eh? Nada. Bueno, desde el 31 de agosto nosotros habíamos sacado toda esta investigación. Y apenas los medios en México y en Estados Unidos... Un mes después. Bienvenidos a todos señores, un programa fuerte hoy con súper exclusivas y estoy como raro. No sé, hay mosquitos en California, hay moscas, hay de todo, no sé, me siento como raro, Elisa. Siempre hay una mosca en el plato, vean ustedes como el güero cabaretero dijo, ah no, a mí el vicepresidente no me la va a ganar, yo también salgo con mi prendedor de mosca. Mira, lo que pasa que la mosca vio como un copo de nieve y dijo, acá me voy a esquiar. Y vio esa cabeza blanca que tiene Mike Spence, miren señores, qué cabellera tan blanca, la mosca. Yo al principio digo, será una verruga, será un grano que le salió o alguien le escupió una rata desde el coso. No, era una mosca y yo me imaginaba, digo, los memes que va a haber mañana, Dios mío. Y el señor siguió como si nada, la mosca, bueno, qué va a hacer Elisa, la mosca no sabía que iba a estar saliendo la televisión mundial. Claro, y obviamente el güero cabaretero dijo, ah no, yo también empiezo a hacer los memes, a poner el ejemplo. Y vamos a ver estos creativos memes. La mosca, tenía cara, hablaba la mosca. ¿Quién era la mosca? Vamos a ver. The men and women who serve in law enforcement, and I want everyone to know who puts on the uniform... ...is a great insult. Oye, Pans, what the hell, man? La mulata nos está matando. Oye, pregúntale ahí si Biden usa Pampers. Y también pregúntale qué piensa de la policía, esas cosas. Dale, brother, aprieta, aprieta que voy a ti. Aposta como 500 pesos que tú ganas de barte. Mete, mete. Esos son los Pichiboy de Miami. Oye, pero qué divertido. Ay, me subió buenísimo lo de la mosca. Imagínense todas las cosas importantes que se están tratando y que todo se desenfoque por una mosca. No, pero a mí me distrajo. Yo después ya no pude pensar más nada. Ya no los escuché. Ni la justicia, ni lo que está pasando con la policía, con nada. Yo pensaba mañana en la mosca. No, pero eso estuvo muy feo. Eso estuvo muy feo. Digo, lo importante es lo que dicen. Algunos dicen que es brujería, otros dicen que es santería. No sabemos. Si la mosca busca la buena energía, la mala energía, depende del partido. Imagínense ustedes, ¿eh? Oye, ¿qué onda? ¿Qué? Ya, déjate la mosca. Ay, Elisa, por favor, déjame tranquilo. La mosca no amece nada. Es una villita. Quítatela. Vamos con... ¿Eh? Quítate la mosca. Ay, Dios mío. Bueno, concentrate. A ver, vamos con Cardi B. Mejor. Vamos con Cardi B. Señores, Cardi B está furiosa. Vio el debate en su casa con todos sus amigotes. Y miren, estaba enojado con Mike Pence. Vamos a verlo. No, no puedes hacerlo. No, tienes que decirle no. No, no. Cambiará el tema. Y, yo, ya, he keeps breaking the rules. No. 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 I'm sorry. ¡Qué locura señora, aparte me lo imagino a ella, no sé! ¡No, no! Hacelo, acelo. No, no, presidencia. O sea, ¿le entienden ustedes? No es lo que le pusieron subtítulos. No, no, pero pobre. Pero ella, ¿sabe de política algo? Pues bueno. Está enloquecida porque es muy demócrata. Entonces, claro. Exactamente. Pero imagínate que vos estés concentrada en una poesía, Elisa, esas poesías que vos acercas. Concéntrate. Les voy a decir una. Tapate los ojos, tapate con el tapabocas de los ojos. Para que vos concentrate, estás realmente concentrada en una competencia de poesías que a ti tanto te gusta. Y de golpe, a ver, empezá a recitar, dale. Güero cabaretero, de todos el más zulero. Güero cabaretero. ¿Qué me pusiste? ¡Ay, tontito! No, no, la mosca, la mosca asesina. Elisa, mirá que linda mosca. Así de peluda. Ajá. Sí, que ahí, aparte me la pones ahí condenada. Bueno, ahí les va, comadritas, porque resulta que se armó una trifulca en los juzgados en México porque llegó Ninel Conde. Y chequen ustedes estas imágenes porque llegó con seguridad prometiendo que iba a hablar de lo que queremos saber el público, los periodistas, porque ya ven que a Antier por ahí le estuvieron como ayudando para no hacerle preguntas incómodas. Adelante. Buenos días, chicos. Si nos dan oportunidad, vamos a pasar. Ninel, solamente saber a qué viene. Que eso Giovanni también dice que este es su sexta prioridad, que nada más es show. Gracias, chicos, gracias por su interés a la salida, con mucho gusto platicar. Ninel, sobre el arribo, ocho centímetros por tu matrimonio. No se ven a lastimar, parados, cojando ahí. No se empujen, a la salida platicamos, nomás déjenlos pasar. Ya no dudas, Ninel. Es perdón que nada más asustes a la prensa. Eh, no espujo. Ellos se quedan aquí. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Cuidado. Qué zafarrán, Ancho. Además, la prensa la llama a ella. Su chofer llegó con sus dos escoltas, no sé por qué tiene tanta seguridad, y el asesino peluquín se quedó durmiendo en la casa. Una cosa horrible. Pero Giovanni respondió, o sea, responde antes de esto y dice, ya se acordó de su sexta prioridad. Y viene el show. Ahora sí va a utilizar a la prensa y abusar de ella, pero primero les miente en la cara y las exclusivas las vende, esto fue por lo de People, que deje de esconderse, que responda lo que tiene que responder y no esta farsa. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Esto porque Giovanni nos anunció a nosotros en exclusiva hace una semana atrás que Ninel, cuando llegara a México, iba a hacer cortina de humo de los escándalos de su nuevo novio con su hijo Manuel y reclamar un hijo que en Europa ni se acordó. Pero fíjense ustedes, vamos a recordar que el abogado de Ninel es este abogado que defendió en algún momento al hijo del Chapo. Chapito. Y fíjense lo que declara, ya que él está diciendo que lo que quiere Giovanni es que le va a permitir ver al niño si regresa Ninel con él. ¿A qué venimos hoy? Venimos ante el juez a desenmascarar en vía de pruebas documentales las tropelías que este señor ha venido haciendo para, mintiendo ante los medios de comunicación, tener la custodia del menor. Quiero aclararles que esta contienda judicial nació en el momento mismo en que Ninel sacó de su casa al señor por la vida que le estaba tratando de dar, lo que no toleró Ninel. Ahora bien, este señor no ha logrado superar el desamor de Ninel y en consecuencia empezó a presionar para que ella volviera con él. ¿Cómo lo hizo? Secuestró primero al menor, a su propio hijo, lo tuvo como rehén, que a cambio de el menor, Ninel volviera con él. Él recientemente ventiló por medio de una revista que se llama TV Notas, una aseveración de que el menor estuvo esperando a Ninel el día de su cumpleaños para tener una videoconferencia mamá-hijo. El juez en ningún momento autorizó ni ordenó esa determinación. Bueno. Qué fuerte lo que está diciendo. Está una acusación muy fuerte. Por eso, Lisa, acaba de anunciar Giovanni Medina que en minutos va a dar una conferencia de prensa en México, que nuestro corresponsal de Chisme en Vivo estará ahí, para darle con un tubo a Ninel y a este abogado las barbaridades que están diciendo. Bueno, pues eso está muy fuerte. Oye, y también hablo de su hijo, ¿verdad, mi querido güerito? ¿Qué dice por ahí Ninel, mi amor? Bueno, mira, Ninel habla de su hijo, pero también habla de Larry, que está durmiendo en la casa de ella, porque no tiene casa en México. Vive de ella ahora ahí. Pero que no había hoy en el juzgado un caso. Ah, a lo mejor fue su abogado, nada más, ¿no? No se presentó en Miami, que tenía una audiencia, pero acuérdense, señores, que en exclusiva, en minutos, vamos a tener a la damnificada de Larry Ramos desde Miami para hablar de esta denuncia y de esta denuncia de robo de dinero en Miami. Pero antes, vamos con Ninel. Bueno, una mamá que tiene seis meses de no tener a su hijo, así me siento. Hay muchísima información tergiversada, con el único fin. Pues de seguirme desprestigiando, cosa que a mí ya me tiene sin cuidado, que es algo que ya es como que de las menores males, ¿no? El mayor y el más importante es que se deje de dañar a mi hijo. ¿Crees que ya va a suceder lo que pasó con mayor y que le den la patria potestad? No, 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 por supuesto que no. ¿Crees que se haya enojado después de que salió, que te dieron de la mi hijo, chicos? No se vayan a empezar a lastimar. ¿Qué tanto te afecta lo de Larry también a ti? Gracias, no tengo más comentarios de otros temas. Les agradezco mucho. ¿Cómo te afecta lo de Larry también a ti, Ninel? Ayer tuvo una audiencia, ayer tuvo una audiencia Larry. ¿Tú vas a detener doble? Doble, porque pues yo dormí con él. Gracias, señor. ¿De qué dice que graba a sus exparejas, Ninel? No se vaya ahí, la bubi. ¿Qué piensas de lo que graba a sus exparejas, Ninel? No tengo nada que comentar. ¿Y de todas las demandas de fraude? Sana distancia, muchachos. ¿De las demandas de fraude que dices, Ninel? ¿Crees que ganes como Marjorie de Johnson? Tenemos fe y yo sé que Dios es un Dios justo. Mira, Javier, aquí hay varios puntos. Habíamos dicho también nosotros aquí que Giovanni, a pesar de que tuvo hoy una audiencia, no se presentó, será por lo que habíamos comentado de que tiene ya una orden de arresto. ¿Cuál es el motivo? Estamos hablando de Larry Ramos, ¿no? Larry Ramos en Miami. Si la mamá del niño de este señor que sale con Ninel vuelve a hacer una tercera denuncia ya cuando pise el aeropuerto de Miami puede ser apresado como le va a pasar a Fernando Carrillo si entra a los Estados Unidos. Esto es súper importante. Y fíjate, aquí de última hora, miren, vamos a mandarle al productor. Vean lo que acaba de escribir Giovanni. Dice, ¿ustedes le creen? Yo no. O sea, esto lo acaba de publicar hace 37 minutos. Nos le está mandando aquí la producción donde, pues, pone en duda lo que está haciendo. No, dice que la va a desmentir ahora en un rato. O sea que, y muy bien nuestro reportero Enrique Larroza ahí haciendo las preguntas que hay que hacer porque todos los reporteros en el Chacaleo le tienen miedo a Ninel. Y están los guarura, y está el abogado del Chapo, y toda una intimidación que le tienen miedo. Y ella no responde nada. ¿Vieron que no responde nada? Dice, Dios, Dios, Dios. Dejen de meter a Dios en los chicos. Y fíjate qué mentirosa, porque cuando entró, como les pasamos aquí las imágenes, dijo que iba a responder todo a su salida. No entendemos a qué fue de entrada al juzgado, ¿sí? A hacer el circo mediático. Pero luego los compañeros reporteros le creen. Dice, bueno, ahorita que salga. Y se pasa como Pedro por su casa sin contestar las preguntas que son muy claras, Ninel. Primeramente, sabes de todas las demandas que tiene. Sabes que tiene un hijo. Que aquí, en exclusiva, te presentamos, Javier. Correcto. Las pruebas del ADN. El hijo de Lianni. Porque no lo quería reconocer. Pero su amigo Titus asegura que a Larry odia a los niños. Y esto lo podría usar Giovanni para poner una orden de restricción al novio de Ninel, incluida Ninel. Porque se odia a los niños. Y alguien en Miami está diciendo, me quiso matar, me quiso abortar. Es muy fuerte. Todas estas cosas son muy fuertes para un juez que está midiendo dónde está la salud mental de un niño. Concéntrate. Giovanni Medina va a dar la conferencia, por favor. ¡Una mosca! ¡Tienes una mosca! Te la maté. ¿Qué pasó? Nada, te maté la mosca. ¿Qué pasó? Estoy hablando con Giovanni. ¿Te dolió? Perdóname, güerito. Ay, Dios. ¿Qué pasó? ¿Tenía algo? Ay, miren, con mi bolsa con piquitos, se los clave en la cabecita. ¿Te dolió? ¿Vos me pegaste con eso? Sí. ¿Vos estás loca? No. Pero no estamos en ricas y famosas. ¿Te descalabré? Me descalabraste. Oigan, cómaras, ya vamos a ponernos serios, porque cómo la ven. Ya. Espérate, déjame hablar. Ya, para. Bueno, Lenín Ramírez ven que aseguró su voz por 250 mil dólares. Pues resulta que fuimos a preguntarle a nuestro Luisito Coronel de qué opinaba y qué parte de su cuerpo, o si su voz le gustaría asegurar. Y vean lo que nos dijo. Luis Coronel no para de trabajar y nos cuenta lo que está preparando para sus fans. Ya para este año vamos a lanzar un último sencillo para terminar el año 2020. Y iniciando 2021 vamos a lanzar un disco, nuestro quinto material discográfico ya. Estamos emocionados. Nos tardamos un poco y dijimos que íbamos a lanzarlos este año, pero ya ves, con lo del COVID y con todo, se nos complicaron un poco las cosas de poder lanzarlo. Hablando de música, le preguntamos su opinión sobre Lenín Ramírez, quien aseguró su voz por 250 mil dólares para tener ingresos por si un día ya no puede cantar. Creo que sí, el fin del día creo que es algo importante, porque si somos artistas, en veces empujamos nuestras capacidades, nuestros límites y nuestras cuerdas vocales, que al fin del día pueda terminar uno lastimándose. Y pues estaría bien que puedan asegurar su voz, definitivamente estaría perfecto. Y al cuestionarlo si tuviera que asegurar algo de su cuerpo, esto respondió. Creo que era lo más importante, el seguro de vida. Ya es por si algo me pasa, pues mi familia está bien. Creo que eso era lo más importante. Yo no soy como que, hey, tu cara es lo más bonito que tienes, o no, al contrario, yo, con tener un life insurance, que me digan, ¿sabes qué? El día de que tú te mueras, tu familia va a estar bien. Yo con eso me conformo. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Ay, qué ternura y qué guapo es. Pero mira, Luisito, sí deberías de asegurar algo. ¿Ven que se acaba de poner sus dientes así bien bonitos y bien blancos? Los de porcelana. Sí, asegúralo, sí se puede. Si andan por ahí unas triponas, Rosa, la trailera, no sé cómo se llaman, asegurándose desde hace cuánto tiempo las piernas, ¿tú por qué no te vas a asegurar los dientes? Sí, Ñurka Marcos se aseguró la cachufleta, la... ¿Qué es cachufleta? La cosa, la... ¿Qué es cachufleta? La cosita. ¿Qué es cosita? La cosita, Lisa. Ah, la ventanita del amor. Señores, hablando de amor y canciones, Alex Sintek arremete contra Bad Bunny, porque recuerden que él siempre tiene una guerra con el reggaetón urbano, pero Bad Bunny sigue triunfando y este, miren lo que dice. ¿Sabías? Cuando critiqué esa canción de J Balvin, de ella se caliza cuando yo me la perreo, se pusieron de acuerdo todos los reggaetoneros y mandaban heces fecales a mis redes sociales. Estuvían la foto de la popó en el excusado. Y llegaron como mil popós así de todos los fans del reggaeton. Y de repente, de broma, porque estábamos cotorreando, dije, no, es que no nos pueden salir los instintos animales y no sé qué. Y aparte, pues, el reggaeton viene de los simios, ¿no? Y fue un comentario así, jaja, todos se rieron. No manches, poblaron Latinoamérica así de mi foto, me hice famoso, pero por salir así con cara de hijo de la fregada. Pasa mucho, sobre todo en el urbano, ¿no? Que parece como rima, 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 rima. De un c***o de cosas aunque no digas nada, ¿no? Entonces es mejor decirme, ¿no? Oye, con Bad Bunny, no te vas a estar metiendo. No, no hable de él. No hable de él porque eso no se le puede llamar música. Ay, miren. Un poquito de envidia. Sí, pues, él despotricando, pero ¿cómo la ves, mi querido Javier? ¿Qué pasó? Mientras que este le está diciendo cosas, Bad Bunny salió en la revista internacional New York Times Magazine. Y fíjense que una de sus publicaciones de entretenimiento más destacada en el mundo. Esta edición, fíjate, fue la edición cultural. El artículo tiene detalles cómo ha influido el cantante en los jóvenes y cómo ha hecho denuncias el conejito malo con sus canciones en los últimos años. Yo tengo una pregunta. Javier, tengo una pregunta. Tú que sabes muchas de esas cosas. ¿Es conejo o es coneja? No sabemos. Porque el conejo, vos agarrás un conejo, ¿dónde está el sexo del conejo? Yo no lo distingo. No, pero él de repente... Porque tiene los pelitos el conejo abajo. Entonces vos no podés ver bien... No, pero ¿cómo se viste? ¿Es conejo o es coneja? No, no, es conejo que de vez en cuando le gusta vestirse de mujer. Eso no quiere decir que sea coneja. Ah, ¿cómo? Es conejo... Para mí alguien que se viste de mujer quiere ser coneja. No, Lisa, no, no. Bueno, es como tú tienes unas costumitas. Hay que ser open mind, como somos los jóvenes ahora. Oye, estas costumbritas, miren, una vez viajé con él a Miami. Soy milenial. Llevaba una maleta de falluquera y ahí la encontré, porque llega y la explota hacia el cuarto, brasieres. Esa era la ropa de Frida Sofía que habíamos estado grabando en un bote. No, no es cierto. Frida Sofía va a tener una patosota de ese tamaño, era de él. Siempre punteros en información, comadritas, vénganse para acá, porque vamos a recibir a otra víctima más, no de las dos que ya les hemos presentado del peluquín asesino. Ahora tenemos una nueva víctima ahí para que los medios nos copien. Se trata de Elizabeth Borges Mateo. Bienvenida, Elizabeth. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Elizabeth, sos cubana, vivís en Miami. ¿Cómo conociste a Larry Ramos y por qué decidiste invertir con él? Bueno, yo conocí a Larry a través de Joseph. Ok, su socio. Sí, su socio. Él fue el que me lo presentó. Él te convenció, estaba platicando contigo antes de entrar, para una relación a través de Dios. ¿Cómo era que te manejaba y te manipulaba con Dios por delante? No, él no me, en realidad no me habló de Dios. Nosotros hablábamos solo de negocio. Lo único que sí, él siempre tiene a Dios presente en su vida, aparentemente. ¿Por qué lo estás demandando o denunciando? Bueno, porque yo le di una suma de dinero, 100 mil dólares, que era lo que ellos exigían para uno entrar en su compañía de inversiones. Y cuando yo decidí retirar mi dinero, nunca me lo devolvieron, nunca tuve una respuesta, siempre eran excusas, mentiras, cheques falsos, miles de cuentos, y ya yo no aguanté más y decidí poner una denuncia en la policía y buscarme un abogado. O sea, vos estás demandándolo también. Sí, junto con dos personas más, por algunas razones no pueden ahora mismo declarar conmigo aquí, tienen problemas personales, pero... Ahí estamos viendo todas las transacciones. Lo que tú hiciste hacia esta supuesta inversión, que en total suman esta cantidad. Importante, ¿hubo cheques sin fondo que te haya dado? Sí, él me dio como dos o tres cheques sin fondo. Eso es un delito en este país. Es un delito federal. ¿En algún momento él te trataba de manipular por una relación contigo, una sentimental? No, nunca. Ok, eso es importante también hablarlo, ¿no, Isabel? Esto, después que pasa esto, te vas enterando, lo que te enteraste últimamente por nosotros, por los medios de lo que estaba pasando a raíz de que está con Inel Conde, ¿descubriste cosas nuevas? ¿Vas a tener más material para poder recuperar tu dinero? Bueno, en realidad yo ni me imaginaba nada de lo que él era capaz de hacer, ni nada de lo que ha hecho. Ha jugado con el dinero y con muchas personas que de bien, que confiaron en él, que confiaron en su compañía y ahora mismetico están en el aire, porque pusieron todo su dinero ahí. Elizabeth, hoy hay audiencia, tuvieron una audiencia, para llevar obviamente tu caso, ¿cómo te fue y por qué él no se presentó? Bueno, en realidad yo nunca me presento a las audiencias, pero mi abogado va y él tampoco nunca se presenta. Supuestamente, creo que dijo en la audiencia su abogado de que estaba, que él había salido de viaje, pero por cosas de negocio. Y eso se sabe que es mentira, porque él andaba celebrando el cumpleaños de su nueva víctima, ¿sabes? Ok, y están los videos donde Ninel comprueba que están de vacaciones, no de negocios. Exacto. ¿Qué excusa dio hoy la corte? Supuestamente está en México y que tiene un pie dañado y que no puede viajar así, que no puede hacer nada, supuestamente. ¿Qué tal? ¿Tuviste vos alguna relación con la demanda de Alejandra Guzmán o tuvieron algún contacto con lo que está pasando con Alejandra y sus managers? No, yo en realidad lo mío lo decidí hacer yo y junto conmigo se unieron más personas, pero ya mi abogado fue quien me dio a conocer que existía más demanda entre ella y la de Alejandra Guzmán. ¿Qué era lo que te prometía a ti para que ustedes entraran a esta propuesta de negocios? Él proponía una ganancia de 1.69% mensualmente, supuestamente él tenía un algoritmo y tenía un sistema de que cuando la bolsa le decía cuándo podía invertir y cuándo no, que hoy en día en aquel tiempo uno no tiene experiencia, pero ya yo sé que eso no existe, eso es mentira. Y supuestamente si la bolsa te decía que no podía invertir ese mes, tú no ganabas, pero tampoco arriesgabas tu dinero. Es decir, que nunca había pérdida. Ese mes no ganaba, pero no arriesgabas. Elizabeth, Mateo, estás demandando al nuevo novio de Ninel Conde. Te vamos a hacer una pregunta y vamos a la pausa. ¿Qué le dirías a Ninel Conde que se va a casar con él? No lo respondas. Cuando volvamos le contestás al bombón asesino. Ok. Elizabeth Borges, Mateo, está demandando y denunciando al nuevo novio y futuro esposo de Ninel Conde, Larry Ramos. Es una cubana que confió porque venía una relación de un socio, y estaba la iglesia de Miami involucrada, la confianza, la fe, para depositar dinero. Y importante aclarar, es otra víctima más de las otras dos que le hemos presentado aquí en este programa. Bueno, pero... Y le hicimos una pregunta... Quedó una pregunta pendiente. Ninel se va a casar con este señor. No sabemos si Ninel puso dinero o si va a poner dinero porque está vendiendo hasta sus relojes. ¿Qué consejo le das, Elizabeth, a Ninel Conde? Bueno, yo no la conozco. Solamente sé que es una figura pública. El único consejo que le puedo dar es que tenga mucho cuidado porque esa es la estrategia que usa Larry para acercarse a las personas y para estafar. Me imagino yo que como mismo hizo con Alejandra Guzmán, que se acercó a su hija para llegar a los amigos de ellos y así. Esa era la misma estrategia. Lo único que él no se imaginó de que todo se le iba a revolver. Bueno, un punto bien importante que entendemos que cuando nosotros empezamos a abrir aquí en este programa, el caso de Larry, repito, hace mes y medio, él te habla y te promete que no, que te va a pagar tu dinero, pero que no hables con la prensa, en este caso con nosotros. ¿Qué fue lo que te dijo? Que empezó el primer día la noticia que yo ni sabía. Empieza él a escribirme después de meses que nunca más me respondió, que nunca más tuvo un contacto, del cual él me juraba que nosotros teníamos un negocio, pero que todos éramos como familia. Entonces, ¿sabe? ¿Cómo es? ¿Me puedes repetir que no escuché bien? ¿Cómo te pidió que no hablaras con la prensa, en este caso con nosotros? Que te iba a devolver los 100 mil. Sí, él al momento me escribió y me dijo que si podía darle el número de mi abogado, que no se podía contactar con mi abogado para llegar a un acuerdo, acuerdos que eran todos falsos porque ningún acuerdo era oficial y me decía que confiaba en mi inteligencia, en que yo no fuera a dar declaraciones porque eso lo único que podía lograr era que él demorara o no pudiera pagarme. ¿Y qué pasó al final? ¿Se apagó? Al final yo nunca le respondí, lo único que hice fue enviarle el contacto de mi abogado y que lo llamara. Y yo me puse en contacto con mi abogado y le dije, mira, él me está escribiendo, yo no le voy a responder, él dice que usted no le responde y él me dijo, eso es mentira porque él a mí nunca me ha llamado. Elizabeth, casi le pones casi un montón de dinero, más de 100 mil dólares a este señor, confiabas en que podías hacer mucho más negocio e invertir más dinero. El negocio se veía muy bueno y un día Larry se me aparece en mi negocio, cosa muy rara porque es una ciudad aparte de donde él vive, que él llegara así de casualidad, era muy extraño, pero bueno, yo dije, las casualidades pueden suceder y ahí nos pusimos a hablar ese día y yo le dije, mira Larry, yo he vendido unas cuantas propiedades que yo tenía y estoy interesada en poner más dinero, pero bueno, también tenía una amiga que quería invertir 1.5 millones, que se la presenté, le llevé a hacer reuniones y todo y ella solo quiere ver cómo se retira el dinero para nosotros entonces entrar con más capital. Y él dijo, no hay problema, Eli, no hay problema, ahora mismo no se puede cerrar el trade, pero los trades se cierran a final de mes, cuando llega el día 30 se cierra y en tres días ya tú tienes el dinero en tu cuenta y ahí fue cuando empezó el problema porque yo le pedí el dinero y nunca entró. Claro, ¿qué mensaje le mandarías a Larry que seguramente te va a escuchar? Bueno, yo sé que él me está escuchando, él sabe bien que jugó con personas que somos de bien, usó el nombre de Dios como él lo tiene en su boca el día entero y ahora mismo veo que también la noviecita que tiene nueva solamente habla de Dios porque eso es lo que él inculca, pero no es lo que él practica, ¿entiende? Que se cuide mucho y que esté pendiente porque él va a tener que pagarle a todas las personas, si no lo que le va a caer de años de calcio va a ser mucho, él no se va a liberar. Fuerte lo que estás diciendo, Elizabeth, mucha suerte en la denuncia, el juicio y acá estaremos pendientes. Gracias por la confianza en Chisme en Vivo. Imagínate, vamos a revertir por invitarme. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer. Me estaba convenciendo que para que vendiera su casa. No, quería sacar más dinero. Ya venimos, señores, ya venimos, después reflexionamos. Señores, que quede claro que todas las primicias del caso Larry Ramos las hemos dado acá. El socio Titus, la madre Oriani y ahora la víctima de la demanda más grande de Miami es Mateo. Ahí es donde se sumó Alejandra Guzmán. O sea, es la matriz de todas las demandas y de todas las estafas y confió en este programa y en este canal para hablar de lo que sintió. Esta cubana siendo estafada por Larry Ramos, este hombre que duerme en la cama con Inel Conde. Porque lo venimos hablando desde hace mes y medio. Una mosca parada en la pared. Una mosca parada en la pared. Una mosca, una mosca, una mosca. Comadritas y compas, te gusta o te asusta este video, pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.